Un líder comunal de la vereda El Tabor de San Gil manifiesta reconocimiento a ejecución de obras en un tramo de la vía terciaria. El sector intervenido se calcula en unos 200 metros. La comunidad dice esperar que otros puntos críticos reciban también mantenimiento con maquinaria. Un líder de la Junta de Acción Comunal, vereda El Tabor, y quien también es integrante de Asojuntas, informó que en su vereda, con ayuda de la maquinaria amarilla, se logró hacerle mantenimiento a la carretera. Hice la gestión para el préstamo de la maquinaria. En algún momento me iban a enviar la maquinaria, pero pues sin recebo. Yo les dije que no me enviaran maquinaria sin recebo porque me iban a hacer un daño. Entonces, afortunadamente ya esta semana, el día martes, me enviaron la maquinaria con recebo. Hicimos allá el arreglo, agradecimiento de parte de la Junta y de la comunidad de la vereda El Tabor a la administración municipal. ¿Cuánto murieron? ¿Qué espacio? ¿Qué dimensión? Bueno, pues prácticamente atendimos tres tramos, tres tramos que estaban dos curvas y una semicurva que estaban ya demasiado lisas. Los motociclistas, me incluyo, me caí, varios motociclistas se cayeron y pues esa vía es bastante transitada, la cual hay personas que tenemos motos y automóviles, digamos, sin doble, entonces empieza uno a sufrir. ¿Cuántos metros cubrieron más o menos? Pues yo creería que unos, ¿qué? Unos, sumando unos 200 metros, creería yo más o menos. ¿Ah, qué? Sí, entonces, muy agradecidos con ese arreglo.